Julián, pónmele 100 a esa, 200 a la otra, pero a quién, a quién, a mí, yo voy a mí, yo voy a mí, yo voy a mí A juego y a más, voy a mí, dime si puedes intervenir, el susto en vida vas a descubrir Sin pararle a tu poco decir, de regulares lugares a grandes altares yo puedo ir sin inconvenientes Atente que traigo lo diferente y esta fuerte quien ayer fue paciente Hip hop en mi área se difunde y mi tumbe no se confunde así que hunde tu ignorancia en un charco Que para todos es mi extracto musical, audio imaginario, no a los malos comentarios Yo difundo lo que pide el barrio, donde varios no son suficientes cuando el público es exigente Con más ahoco que el canario en la salsa, sin fin, el mismo que viste y calza con la panza Llena por el mismo flaco, dando y dando más y más, representando lo correcto, usted nunca jamás En paz estás, no me digas na, espectacular es mi forma de rimar, ves como puedo penetrar como perro realengo Me freno pero no me detengo, yo oportuno como en la mañana un finito Uno se engurruñao como el pan chiquito, mi mente desnuda no limito Si el sexo oral es rico, exquisito sería el escrito Sabes que, todos quieren probar de gesto otra vez, representando lo correcto Dime a ver qué es lo que le pasa a usted, no te vaya a acérquese, porque en fin ya yo no lo presto Sabes que, todos quieren probar de gesto otra vez, representando lo correcto Dime a ver qué es lo que le pasa a usted, no te vaya a acérquese, porque en fin ya yo no lo presto La picúa y ahora la mesa es mía, las fichas a mi favor, por la mejoría trajo saltía. Cuando me toca toco hasta lo que no se puede, cuando me toca toco lo que no te atreves a tocar. Con mis manos embollo los retos y los encesto en el zafacón como si fuera baloncesto. Me aprieto bien los tenis porque el salto es alto, tan alto que me perderé allá ribota. Mi nombre viaja de boca en boca, gracias a aquellos que están claros por mis testellos. Bendición Dios Padre, bendición Jesús, creo en sus palabras como tú, crees de ti mismo. En mi adicismo, el compañerismo, causando en ti reacción como en el pene el priapismo. Quien huye con el oro es castigado con robo por huir, esto se trata de dar y recibir. Aliméntate de mi energía, paranormal es mi anomalía. Acércate y deja la brisa, fríes mi brisa, quien gripa de mi voz llueve en rimas, atento al MC que se desrisa. ¿Sabes qué? Todos quieren probar de esto otra vez, representando lo correcto. Dime a ver qué es lo que le pasa a usted, no te vaya a acérquese, porque en pene yo no lo presto. ¿Sabes qué? Todos quieren probar de esto otra vez, representando lo correcto. Dime a ver qué es lo que le pasa a usted, no te vaya a acérquese, porque en pene yo no lo presto. Si el juego se completó, baraja el pleito porque el coro se armó Más astuto fue el que se coló, y de primero entró Quien se pasó la pata metió, porque la rabia le salió Yo me pregunto por qué él se embaló, después de que tanto habló Como un loco asustado él corrió, pero no importa, solo puedo Y en el cielo vigila a Dios, no importa si tengo dos Porque detrás me baquea Scott Selecta, pegando fuerte con la recta A ver quién inventa, pase y siéntase cómodo Que esto es para todos los que gustan probar de verdadero hip hop a mi modo ¿Sabes qué? Todos quieren probarte esto otra vez Representando lo correcto, dime a mí, que lo que le pasa a usted No te vaya a hacer que sé, porque empeña y yo no lo presto ¿Sabes qué? Todos quieren probarte esto otra vez Representando lo correcto, dime a mí, que lo que le pasa a usted No te vaya a hacer que sé, porque empeña y yo no lo presto Porque empeña y yo no lo presto No lo presto Representando lo correcto, correcto En el mundo de la inversión Sin fin Independiente en mí Sin fin por siempre Ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya